El Bosque de la Bruja Escrito y adaptado por Morales En aquel entonces se podía salir a cazar al campo sin ningún problema con la entidad protectora de animales o con las autoridades por el porte de armas de fuego Mi hermano mayor, mi padre y yo salíamos continuamente pero en esta ocasión especial andábamos detrás de un animal muy bueno por su carne Lo llamábamos guagua nevada, estaba bien adentro del bosque por lugares que nunca había visitado Siempre salimos pasada la medianoche, el animal era muy arisco pero mi padre tenía su recorrido bien estudiado Un día bajamos al borde del río como siempre Cuando vimos venir un animal Parecía ser la guagua Pero cuando estaba cerca era completamente diferente Parecía un perro Pero grande como un oso En pocas palabras No era un animal que hubiésemos visto antes Mi hermano fue a levantar su escopeta para dispararle Pero mi padre con un leve movimiento de mano Le hizo señas que esperara Detrás de aquel animal desconocido para nosotros caminaba una anciana Vestida de harapos Lo llamó mi niño Él la volteó a ver Y gruñó como un cerdo Esperábamos que pasaran y volvimos a casa Mi padre no quiso hablar mucho del tema Pero a la noche siguiente volvimos a nuestro lugar de cacería Estábamos esperando a nuestra presa Cuando la vimos venir Era la bendita guagua Era nuestro momento Cuando mi padre montó su escopeta para disparar El animal se transformó En el que habíamos visto la noche anterior Mi padre se quedó pensativo Bajó el arma y nos pidió regresar a casa Cuando íbamos saliendo del bosque Nos encontramos la anciana Eran las 3 de la mañana ¿Qué podía hacer una mujer a esas horas en el bosque? Llamó a mi padre por su nombre Le pidió no volver a perseguir los animales del bosque Ella y su niño eran los protectores del mismo A muchos les había costado caro la osadía de entrar hasta los confines de su vivienda A nosotros no nos había pasado nada Porque ella sabía que lo hacíamos para comer Y no por negocio Pero nos advertía Que para la próxima no saldríamos bien librados También nos pedía el favor No hablar de ella y de su niño Nunca más volvimos al bosque Se podría decir que ni usar las escopetas Un año después Más o menos llegó un amigo de mi padre desde la infancia Venía con otros dos amigos Y le dijo que fueran a cazar al bosque Mi padre se negó rotundamente Les dijo que él ya no cazaba y que les rogaba No se fueran a meter a ese bosque Porque allí había muchos peligros Los tres rieron de buena gana Habían venido desde la ciudad a cazar una buena presa Y no los iba a asustar cuentos de niños Sacaron sus escopetas americanas Unos fierros de verdad como decían ellos Tipos siete de la noche salieron para el bosque Pasó toda la noche y parte del día Y los hombres sin llegar Mi padre fue hasta el pueblo Y habló con el comisario de policía Organizaron un grupo de búsqueda Si no llegaban el resto del día y noche De madrugada saldrían a buscarlos Mi padre guió el grupo Y efectivamente los llevó donde nosotros perseguimos la guagua Solo había uno de ellos vivo Pero lo que hablaba era incoherencias Decía que los había atacado el demonio Y que en él iba montada una bruja Que los destrozó por completo Y después los comió casi sin masticarlos La bruja dijo que me perdonaba la vida Para que advirtiera a todo aquel Que quisiera volver al bosque Todos regresaron asustados Pues según contó mi padre La leyenda de la mujer que cuida el bosque Era muy antigua Pero nunca nadie la había visto Y mucho menos había atacado O matado a alguien Desde entonces ese bosque lo llaman El bosque de la bruja El cazador que quedó con vida Fue recluido en un centro de salud de reposo Nunca volvió a recuperar su cordura Amantes de cuentos de terror Tenemos un relato más Pero antes de continuar Quiero pedirles que le den fuerte al botón de suscripción Y activen la campanita de notificaciones Eso nos ayudaría muchísimo El cementerio de Siloé Mi papá ha trabajado mucho tiempo En la venta de servicios funerarios Es una funeraria muy conocida de Cali Y como tienen convenios con los cementerios En ocasiones les toca hacer ventas en ellos Él tenía un grupo de vendedores Y al oscurecer Debía reunirlos Para poder llevarlos de vuelta a sus casas Un primero de noviembre A eso de las 8.30 de la noche Ya tenían que cerrar el cementerio de Siloé Mi papá Junto a la gente Se despidió del guardia Que vigilaba desde la caseta que había afuera Y se aseguró que quedara todo cerrado Cuando todos estaban dentro de la buseta Mi papá se subió al último Y gritaron desde adentro Espérenme por favor No se vayan No me dejen aquí Mi papá se bajó Y preguntó al guardia Que se había escuchado Y él le contestó que sí Así que se bajaron varios vendedores Junto con mi papá Y entraron con linternas al cementerio Revisaron tras la reja Y los lugares más cercanos a la entrada Después de no encontrar nada Se dividieron para revisar en las oficinas Los baños Incluso en todas las tumbas y mausoleos Pero no encontraron nada Y se volvieron a montar en la buseta Al arrancar gritaron nuevamente ¡Esperen! ¡No me dejen aquí! Molestos y asustados A la vez volvieron a entrar a revisar Cuando llegaron a la capilla del cementerio Cuentan que vieron una señora Con velo de encaje color rojo Y sorrezando sentada en las bancas de la izquierda Mi papá la llamó Señora Ya vamos a cerrar el cementerio No solo mi papá la vio Dice que esa señora empezó a llorar A los gritos Y a pedir que no la dejaran sola Pero cuando ella se levantó Vieron que no tenía piernas Y que se fue directo Hacia donde estaban ellos Como si estuviera corriendo Ellos salieron aterrorizados Mientras que el supuesto llanto Se convirtió en carcajadas demoníacas Que entre ellas decían ¿Pero por qué se van? ¡Vengan! ¡Acompáñenme otro rato! ¡No! Cuando llegaron a la buseta Todos estaban muertos del miedo Hasta el guardia que le dijo a mi papá Don Libardo No me quiero quedar aquí ¿Me puedes dejar libre? Mi papá le dijo que sí Y arrancaron Se seguían escuchando voces Desde adentro del cementerio Al alejarse del lugar Tenían que rodearlo Y mi papá dice Que vieron varias personas Atrás de las rejas Que eran como sombras O personas agarradas De los barrotes de la puerta Como pidiendo Que no los dejaran Al tiempo investigó ¿Qué pudo ser? Dice que le aseguraron Que muchas de las personas Que estaban enterradas No saben que ya están muertos Pero como es un campo santo No pueden salir Así que ellos se confunden Y piensan que los abandonan Otras personas dicen Que como era primero de noviembre Ellos tienen permiso De salir ese día Como espíritu En sí No sabe ¿Qué es lo que pudo ser? De todos modos Mi papá continuó Con su negocio Pero ahora recoge A los vendedores A las seis de la tarde Créditos a quien corresponda Recuerda suscribirte al canal Y activar la campanita De notificaciones La vela negra Escrito por Morales Ella no entendía Que todo había terminado Era lo que hoy día Llaman una tóxica Todo era una discusión Sus celos Su manera de manipularme Ese día utilizó Todas sus artimañas Pero primero me lloró Y suplicó Prometiendo que todo cambiaría Luego amenazó Con suicidarse Y por último me dijo Que si no era para ella No sería para nadie Ni Dios Ni el diablo Me gritó cuando cerré La puerta Y me marché Mi vida transcurría En completa calma No pudo negar Que la extrañaba La amé y viví momentos Muy bellos con ella Dos meses más o menos Después de romper Aquella relación Encontré una vela negra A la entrada de mi puerta Estaba usada Y olía a mil demonios Tería aquello a la basura ¿Qué loco pudo haber dejado eso allí? Esa noche Sentí un calor Fuera de lo normal Hasta el punto que Despertarme un poco asfixiado Cuando desperté La habitación La habitación estaba Empregnada De ese olor Que tenía la veladora El olor Era insoportable Así que abrí Todas las ventanas Pero de nada sirvió Tuve que salir De mi habitación Y también De la casa Solo cuando estuve Fuera Pude recobrarme Solo al amanecer Bajó un poco el olor Y pude volver A entrar a casa Debo aclarar Que vivo solo En un pequeño apartamento Desde aquella noche Todas se dieron igual Aquel olor putrefacto Que no permitía respirar Dormía poco Y al amanecer Me sentía muy cansado Pero en el día No era mejor Un olor en el pecho No me dejaba Dormitar un rato Sentía punzadas En el costado Y en el lado del corazón Esto me tenía Al borde de la locura Llevaba 15 días Sin poder dormir Así que fui Donde el médico Y le expuse la situación Me revisó Con detenimiento Pero me aseguró Que estaba En perfecto estado Un poco bajo De peso Sí Y el cansancio Era notorio Por la falta de sueño Pero con unas buenas Pastillas Todo pasaría Creí en el dictamen Del médico Pero fue peor Las pastillas Sí me dormían Pero al despertar Sentía que iba a morir Ahogado Se podría decir Que dormía Unas dos horas Pero aquel olor Me despertaba Mariano Y a punto de desmayarme Al no poder respirar Al no poder respirar bien Otros 15 días así Con las milagrosas Pastillas Pero yo estaba peor Así que aunque no creía En cosas de aquellas Acudí a una bruja Aunque parezca un poco Loco o chistoso Busqué una en Google Encontré muchas opciones Pero me decidí Por una La llamé al número Que aparecía allí Me contestó Su secretaria Sí Así como lo digo Uno no se imagina Agendió una cita Cuando llegué allí Era una casa lujosa Muy bien organizada Se podría decir Que era una familia pudiente No sé Sentí que esto No era lo que buscaba Pero igual entré La bruja era una mujer mayor Pero bien vestida Buena colonia Una mujer bien plantada Con solo saludarme Y pedirme que me sentara Me dijo Usted lo están rezando Y le tienen Un atames armado No entendí nada Pero la mujer después de sentarme Me explicó todo Usted le tienen Una vela negra encendida Esta es fabricada Con grasa de muerto Así que su poder Proviene del más allá Le conté Que había encontrado Una a la entrada De mi casa Me dijo Que al tocarla Había activado Su poder maligno Me dijo también Que velas negras No solo se utilizan En rituales malignos También esconden Un significado positivo El color negro En una vela No es tan común En los rituales De magia blanca Por lo que las personas Podrían pensar Que únicamente Se utilizan En la brujería Magia negra O con el fin De buscar el mal Sin embargo Tienen su lado positivo Como puedes ver Las velas negras Son muy poderosas Si su intención Es positiva Pero si se usan Para enviar el mal Resultará Contraproducente Para quien actúe Con fines negativos Cuando se usa Una con fines malignos Hace que la víctima Hace que la víctima No tenga paz En las noches Mientras duermes El olor de aquellos difuntos A quienes se les robó La grasa Esta Entra en tu casa E impregnando Todo el lugar Esta más que el daño Que puede hacer Es que no te deja Tener paz Al dormir Esto se puede revertir Con una vela negra Y una blanca Estas actuarán Como escudo receptor Pero también Actuarán como un espejo Y quien le esté Haciendo daño Recibirá el doble De lo que él le deseó Respecto a la TAMIS Es un muñeco También hecho Con telas de personas Ya muertas Preferiblemente Se la roban De los cementerios A esta le agregan Un pedazo de tela De la persona Quien se les desea Hacer el mal A este muñeco O a TAMIS Se le clavan Alfileres o agujas O simplemente Se le oprime el pecho Para que la víctima Pierda la respiración Y se sienta ahogado Con este Es más complicado Revertir el mal Ya que para hacerlo Con este Es más complicado Revertir el mal Ya que para hacerlo Hay que encontrar El muñeco Bañarlo en agua bendita Desbaratarlo Y enterrarlo De nuevo En algún cementerio Pero como las dos cosas Que le están pasando Lo está haciendo La misma persona Con el remedio De la vela blanca Y negra Todo se solucionará La mujer quedó De ir al día siguiente A mi casa Allí puso una vela negra En un rincón Y otra al extremo De la casa Regó unos polvos cafés En la puerta principal E hizo una oración O al menos eso me pareció Me cobró Una gran cantidad De dinero En ese momento Me sentí estafado Al ver mi cara De recelo Me aseguró Que si no se solucionaba El problema Ella me devolvería El dinero A partir de aquella noche Todo cambió Sentí cuando empezó El olor a aquel Pero muy pronto Desapareció Acompañado de un lamento No volví a sentir nada Ni el dolor En el costado Ni en el corazón El olor Desapareció por completo Unos 20 días Más o menos Un amigo me trajo La noticia Que mi exnovia La habían encontrado En su apartamento Ahogada Los médicos forenses No pudieron explicar La causa de la muerte Algo la hizo oficiar Pero no se entendía El qué La madre de esta Me invitó a su casa Para que me llevara Unas cosas Que me pertenecían Entre las cosas Que me entregó Estaba el muñeco Del que me habló La bruja Cuando nos despedimos Simplemente me dijo Lo siento Noche de terror Desperté Sentí que afuera Llovía con mucha intensidad El ruido era bastante fuerte Por lo que en verdad Me despertó Fue una sensación De sentirme observado Encendí la luz Pero no había nadie Y mi cuarto Estaba cerrado Con la luz En la habitación La sensación Disminuyó Pero seguí ahí No es fácil De explicar Algo así Es algo que tiene Como un sentido animal Que te hace poner alerta Pero ¿Qué era aquello Que sentía? En el día No comenté Con nadie El asunto Es difícil Es difícil Para un hombre adulto Sentir esa sensación De miedo Más para mí Que nunca fui temeroso De cosas paranormales O que se salgan De la realidad Sería la medianoche Cuando desperté de nuevo Con aquella sensación Fui a encender la luz De nuevo Cuando sentí un peso Caer en mi pecho Me impidió levantarme Y mucho menos Encender alguna luz La opresión Era tan fuerte Que amenazaba Con ahogarme Quise gritar Pedir ayuda Pero ese peso Sobre mi pecho Me impedía Cualquier movimiento O sonido De mi voz No sé Cuánto tiempo Pasaría Les confieso Que el miedo Hizo que me diera Por muerto Pero de un momento A otro Aquel peso Desapareció Y con ello La sensación De miedo Me desperté Fui a la cocina Y me serví Un vaso con agua Sentí en el techo De la casa Un aleteo Muy fuerte Y una risa Aterradora Este sonido Me hizo sentir Mayor temor No sabía Que me estaba pasando A la mañana A la mañana siguiente Le conté A mi madre Que vivía cerca De lo que me había sucedido Me dijo Como Sin mucha preocupación Eso es una bruja Que te está molestando En la noche Pones unas tijeras abiertas Debajo de la almohada Y santo remedio Pero el remedio No fue tan santo Todo empezó igual Sentir la presencia Y esa opresión En el pecho Pero Dios mío Me iba a morir ahogado Esto era algo terrible Desesperante Más aún Que sentí la risa Dentro de mi cuarto Eso que había sobre mí Era quien se reía Con esa risa diabólica Como la noche anterior Desapareció Al igual también Yo fui a la cocina A buscar agua Y dio sorpresa El café estaba revuelto Con el azúcar Y un montón de vajilla Tirada por todas partes En qué momento Pudo pasar aquello Nunca sentí el ruido De semejante caos Muy temprano Fui de nuevo Donde mi madre Le dije lo que me había pasado En esta ocasión Si se preocupó mucho Me dijo Es una bruja poderosa Debes ir donde la abuela Y preguntarle Qué hacer con esta malvada Después de contarle aquello La abuela me dijo Que hay varias maneras De espantarlas Pero la forma correcta De atraparlas Es rezando las doce verdades Estas hacen que la malvada Se debilite Y nos muestre El verdadero rostro De qué persona es Pero debes tener en cuenta Que si te desconcentra Ella recupera su poder Y se hace más fuerte Así puede escaparse Sin que descubras Quién es la malvada Por eso debes tener Un cordón O listón preferiblemente Uno de San Benito Cuando sientas la presencia Empiezas a rezar Las doce verdades A medida que las rezas Vas haciendo un nudo En el listón Hasta llegar a doce Después empiezas A rezarlas Al contrario De las doce A la una Y vas desatando El cordón Ya sabrás Quién es Al empezar A desatar El cordón Pero debes seguir Hasta que no quede Un solo nudo Así la vencerás Y además descubrirás Quién es La abuela me dio Las doce verdades Y me fui a casa Las memoricé En mi cabeza Quería vencer Aquel ser infernal Las doce verdades Del mundo La primera La santa casa De Jerusalén Donde Jesucristo Crucificado vive Y reina por siempre Jamás Amén Segunda Las tablas De Moisés Donde dejó grabada Su divina ley Tercera Las tres divinas Personas De la Santísima Trinidad Padre, Hijo Y Espíritu Santo Cuarta Los santos Cuatro evangelios Quinta Las cinco llagas Que quedaron En el sagrado cuerpo De nuestro Señor Jesucristo Sexta Los seis candelabros Que arden en el altar Para celebrar La misa mayor Séptima Las siete palabras Que dijo Jesucristo En el madero Santo de la cruz Octava Las ocho angustias Novena Los nueve meses Que María Santísima Traba a Jesucristo En su purísimo vientre Décima Los diez mandamientos Onceava Las once mil vírgenes Que asisten al trono De la Beatísima Trinidad Y doceava Los doce apóstoles Que acompañaron A Jesucristo Desde su predicación Hasta su muerte Hasta su muerte en la cruz En el Calvario Esa noche No dormí Esperé que llegara aquello Que me daba tanto temor Sentí la presencia Eso de la medianoche Y empecé Las doce verdades Cuando sentí el peso Para mi sorpresa Era una compañera Del trabajo Con la cual había salido Algunas veces Pero no había funcionado Cuando solté El último cordón Y dije La primera verdad Esta dio un grito De dolor y rabia Y desapareció Muy temprano Llegué a la oficina Quería encarar A la malvada Y de ser posible Darle su merecido Pero no fue a trabajar Ni ese día Ni después Ni nunca Le pregunté a la abuela Que pudo haber pasado Con ella Me aseguró Que su castigo Lo tendría Ya que el malvado No perdona Que sus esclavos Se dejen descubrir Esto es algo Que hace que el mal Pierda ante el bien Doce días después La encontraron Colgada de un árbol Con un cordón De San Benito Me da miedo Asegurarlo Pero era mi cordón Desde ese día Que la expulsé El cordón Desapareció De mi casa Aún tengo en mí Las doce verdades No sé cuándo Las pueda necesitar Duelo de brujas Mi nombre es Jocelyn Nací en Centroamérica Honduras Pero a la edad De casi dos años Nos fuimos a vivir A Guatemala Ya que mi padre Era de allá Y mi madre de Honduras Por el negocio Y el trabajo De mi padre Nos regresamos Para que este No se fuera A la quiebra Crecí siendo diferente A las demás niñas De la familia Sabía Sabía que había Algo raro en mí Pero no entendía Qué era A veces me daba Miedo y curiosidad Recuerdo que mi madre Solo me decía Es un don hija Y tienes que aceptarlo Ya que le daste La protección De venas cruzadas La verdad No sabía Que hablaba Por eso tardé Un poco En asimilarlo Ni mi hermana Isabel O mi hermano Israel Me entendían Los cuales Eran muy chicos Para poder platicar De esas cosas Y mis mejores amigas En vez de apoyarme O ayudarme A encontrar una respuesta Solo se limitaban A burlarse Y decirme De forma grosera Eres una bruja Una maldita bruja Mientras vivimos En Guatemala Todo era muy bonito No lo puedo negar Hasta que al cumplir Mis 13 años Pasó algo muy terrible Algo que ningún ser Puede soportar Un dolor así Y sobre todo Cuando uno ama A sus padres Recuerdo que mi padre Llegó una tarde Muy emocionado Y feliz Pues su sueño Era tener una camioneta Muy bonita E hizo todos los sacrificios Que pudo Obviamente Sin dejar su responsabilidad Como padre de familia Mi mamá También se veía feliz Y le decía Que bueno Carlos Me da gusto Por ti Y mi padre Solo decía Si Jocelyn Por fin se me hizo Pero vayamos Por ella Ahora mismo En ese instante Carlos 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 Mi amor Y solo lo vimos Partir Lamentablemente Ya no lo volveríamos A ver con vida Esa noche Él jamás regresó ¿En qué momento Hijo? Hijo Sé lo que piensas Es verdad También llevas Ese don ¿Verdad? Solo contesté Sí Y pregunté ¿Por qué solo siento esto Y mis hermanos no? Ella dijo No todos tienen la virtud De tenerlo hija Pero solo utilízalo Para ayudar a la humanidad Y no para hacer el mal Al oír eso Me quedó todo claro Ya que hace el cumplir Mis 15 años Un día me quedé sola Con mis hermanos Pues mi tío Se fue a trabajar Y mi madre Y mi abuela Habían salido de compras Lo que parecía Tranquilidad Cambió Y en cuestión de minutos Se empezó a sentir frío Recuerdo que Por el lado derecho De la casa Vi caer unas dos bolsas negras En medio del patio Y en ellas Un muñeco de trapo Con cintas negras Y al poco rato Una piedra Con una nota Que decía Se lo advertí Malditas brujas Ahora van a pagar Las consecuencias Les juro por Dios Que yo estaba temblando Y en minutos Un hombre vestido de negro Se apareció Y poco a poco Se iba acercando Hacia nosotros Mis hermanos Empezaron a llorar Y yo solo le pedí A Dios Que se fuera Pero no quería verlo Su presencia Y energía Era mala Ya que de inmediato Me fundió los focos Hizo temblar la casa A la vez que los perros Al sentirlo Salieron corriendo Despavoridos Este extraño ser Se quedó parado Por un rato Mirando para todos lados En eso Mi abuela y mi madre Regresaron de compras Y al ver al hombre Cerca de nosotros Corrió la abuela Hacia él Y lo enfrentó Mientras le decía A mi madre Que fuera por unas cosas Que mi abuela Usaba para sus hechicerías En eso salió mi mamá Y entre aguas y palabras Que solo ellas Sabían utilizar Lograron expulsar A ese hombre sombra O alma negra Atraga energía Que daba mucho miedo De solo mirarlo Cuando sentí Que ese demonio Ya se había alejado Totalmente Le entregué a la abuela La nota Y le conté Lo de las bolsas negras Y solo dijo así Lo siento mucho hija Por mi culpa Te mandaron un demonio Un emisario negro No debías hacer ese hechizo Mi madre preguntó Por cual hechizo La abuela algo nerviosa Exclamó Luego les explico Ahora vamos a ver Esas bolsas Después nos pidieron Que nos metiéramos A la casa Y no saliéramos Así escucháramos Ruidos y gritos extraños Después de un rato Llegó mi tío Y empezaron a recorrer La casa Haciendo un ritual De desalojo De malas energías Y unas limpias De protección Ya que efectivamente La persona Que nos estaba haciendo Todo esto Casi era el mismísimo Diablo encarnado En esa persona Que nos visitó Lo que en su momento Fue tranquilidad Se convirtió en pesadilla Se convirtió en pesadilla Después de ese día Nuestras vidas cambiaron Todo se convirtió En un infierno La casa quedó Literalmente embrujada Ya que a cualquier hora Del día Se escuchaban Todo tipo de ruidos Lamentos Llantos Ya esa noche Se quedó En el hospital Cuentan las enfermeras Que lo cuidaban Que dos mujeres De negro Entraron al cuarto Donde estaban De visita Y parecía Como si Estas se lo quisieran Llevar Pues los alaban Una enfermera Trató de detenerlas Y estas al voltear La cabeza Eran prácticamente Caras descarnadas Sin vida Por lo que La otra enfermera Empezó a rezar Y así fue como Se fueron Dicen que mi tío Decía Por favor No dejen Que me lleven Y en el hospital Ya no lo querían Porque era todo extraño Y sentían Una enorme energía Mala Mi madre No tuvo otra opción Que regresarlo A la casa Una tarde En que estaban Platicando Mi mamá Y abuela Me llamaron Para contarme Por qué Estaban sucediendo Las cosas La razón De todo esto Se debía Que éramos Brujas Brujas blancas Ya que Ayudábamos A la humanidad Retirando Sin cobrar Un solo Peso amarre Daño Y hasta Ofrecimiento Al mismísimo Satanás Por ese motivo Las otras Brujas hechiceras Del pueblo Nos odiaban Porque bloqueábamos Sus trabajos Y salvábamos De la muerte A quienes dañaban Nos contó La abuela Que en una ocasión Llegó a la casa Una señora Y un señor Con su hijo En la misma Situación Que mi tío El señor Le contó Que el muchacho Había sido Novio De la hija De una vecina Y planeaban Casarse Cuando ya tenían Fecha de la boda El muchacho Se fue dando cuenta De que la mamá Hijas Y casi toda la familia Praticaban la magia negra Además del satanismo Eso lo asustó mucho Y por tal motivo Decidió ya no seguir Con la relación La hija De la vecina No conforme Con la cancelación De la boda Le hizo un trabajo De muerte Y por ese motivo El muchacho Estuvo a punto De perder la vida Al principio Yo no quise Ayudar en esto Porque sabía Que iba a jugar Con fuego Pero al ver La desesperación De esta familia Porque estaban Perdiendo a su hijo Me puse en su lugar Y decidí romper Ese hechizo Con mis propias manos Sin siquiera Tener conocimiento De experiencia En brujería Algo dentro de mi Despertó Y comenzó A retar A esa poderosa Bruja negra De la secta De satanás Lo curé Y así pasó El tiempo El muchacho Por fin Se liberó De este amarre Por miedo A represalias Se fueron De Honduras Para siempre Ese fue Mi primer curación Como bruja blanca En una ocasión Me encontré A esa vecina Que era la madre De la muchacha Y solo me dijo Así que eres tú La que me está restando Jocelyn Cuídate mucho Y rezale a tu Dios Porque esto Te saldrá muy caro Y se marchó Maldiciéndome Mi abuela Se cuestiona En por qué No puedo ayudar A mi tío Pero la verdad Es triste Y quiero que sepan Que las personas Que curamos Y tenemos el don No podemos curar Ni asistir a nadie De nuestra familia Ese es el alto costo Que corremos Al aceptar Este maravilloso don Que en vez de ser Algo bueno Al final Se convierte En una maldición Lamentablemente Mi tío enfermó más Y en su desesperación La abuela me dijo Unas palabras Que no olvido Hija Mañana saldré Con tu mamá La verdad Tu tío muere A cada día Y necesito ayuda Antes de que sea Demasiado tarde Tú te quedarás Cuidando la casa Fue lo que mi abuela Me dijo Mi madre y mi abuela Se fueron a ver A esta persona Cuenta mi madre Después que llegaron A una dirección Tocaron la puerta De una casa De donde salió Un señor De casi unos 80 años De edad Que la verdad Causaba mucho miedo Mi abuela Solo le dijo Para tranquilizarla No te preocupes Estamos bien aquí Después de saludar Pidieron al señor Porque las personas Pasaran una sala Mi mamá Le dijo al señor ¿Qué tal Jorge? Soy Carmen Ya quizás No te acuerdas De mí Pero vengo A que me ayudes La abuela Le platicó Lo sucedido Y el señor Solo le contestó Mira Yo no puedo No puedo quitarles Ese amarre Porque yo ya estoy Tratando de quedar Bien con Dios Espero me perdones Pero voy a hacer Una sola cosa Por ti El viejo sacó Una tabla Ouija Y un libro negro Mientras jugaba A la tabla Leía un párrafo Del libro En eso La tabla Empezó A deletrear Cosas Lo raro Que el anciano Lo pudo descifrar Con los codos Cerrados Y al terminar De usar la tabla Miró a la abuela Y le dijo Hay alguien Que quiere ayudarte Pero hay un pequeño problema Ya que está atrapado Y solo quiere vengarse Si logra ganar A cambio Quiere la luz De alguien Para poder descansar En paz Ese es el trato Mi abuela Sorprendida Preguntó Que quien era Esa persona O ser El anciano Solo respondió Que esa alma Era del marido De la señora Que la tenía ofrecida Al diablo Además De que la odiaba Como al resto De mi familia Porque podíamos Ayudar a la humanidad También dijo Que se llamaba Julio Y hacía más de 20 años Que fue maldecido Y mandado a un lugar Donde las almas No tienen descanso Justo al limbo Y que sufría mucho Él cometió un error Y lo pagó muy caro Le fue infiel Y lo pagó Con su vida Las dos hijas Que tiene esa señora Razón de él Pero no le importan Porque también sabe Que son malas Al igual que la madre Por eso motivo Ustedes decidirán La abuela dijo Que estaba bien Y el anciano Les dio una dirección Y un lugar Después el viejo Exclamó Todos piensan Que el muerto Está enterrado En un cementerio Pero no es así Él está allí En la montaña Entre los arbustos Que ya con el tiempo Han crecido Así que vayan Y solo es quien Los puede ayudar Minutos después El anciano Les entregó La tabla A mi hija Para despertar Al muerto El libro negro Y unas protecciones Que iban a necesitar La abuela y mi mamá Decidieron ir Al día siguiente Pero no pudieron Y después fueron En la noche Hicieron el mismo ritual En el mismo lugar Mi madre cuenta Que en la oscuridad De las montañas Vio al mismo hombre Que nos visitó En la casa De hecho Era la misma sombra A la cual se le acercó A mi abuela Y este demonio Semihumano Le preguntó ¿Qué diablos Haces a ti Bruja maldita? ¿Acaso quieres Un duelo de brujas? Pero dime ¿A qué has venido? Si quieres correrme Como me corriste De tu casa No te será fácil La abuela temblando Le dijo Que no venía a pelear Que sabía Que su alma Estaba atrapada Sin descanso Por su exmujer Y que esta La mandaba A dañar A los humanos Que si quería Descansar en paz Le proponía Un trato Te ruego Que me ayudes Por favor Sé que buscas Luz Y un eterno descanso Esta vez Vengo a pedirte Ayuda para mi hijo Casi mueres Y tú quieres Vengarte De esa persona Que te maldijo O me equivoco La sombra sonrió ¿Acaso no quieres Vengarte De ángel A tu exmujer Aquella bruja De oscuridad Que te condenó Al oír esas palabras La sombra se enfureció Pero mi abuela Sin temor Lo enfrentó No me nombres A esa maldita Que por ella Estoy aquí Sufriendo Y cada vez más Acercándome Al infierno Yo te puedo ayudar Si acepto ¿Qué me vas a dar a cambio? La abuela contestó Lo que pidas Pero menos a mis hijos O nietos O nietos Él volvió a sonreír Dijo Busquen a mi media hermana Y si ella acepta Hacemos el pacto Y se marchó Diciendo la dirección Al amanecer La abuela cayó en cama Y le dijo a mi madre Vete a ver a su hermana Y no te preocupes Estaremos bien Mi mamá salió A buscar a la hermana Del muerto Y si la pudo hallar Ella era una señora Como de 50 años Mi mamá pidió verla Al principio No estaba tan convencida Hasta que le contó Todo lo del anciano Y del supuesto muerto Que no estaba enterrado En el cementerio Sino en la montaña Y sabía donde estaba Y que pudieron hablar Con él Diciéndole todo Al oír esto La mujer exclamó Yo sé que mi hermano sufre Y lo más triste Es que no puedo ayudarlo Yo también practico la magia Aunque es blanca Pero lo que tenemos enfrente Es el mismísimo diablo Por favor ayúdanos La hermana llorando Dijo Si ustedes están con mi hermano Yo estoy con ustedes Vayamos Esa misma noche Mi mamá y la hermana Se fueron a la montaña Mi abuela se quedó A recuperarse Llegando la noche E hicieron el mismo ritual Con la ouija Para poder ver a Julio La media hermana No podía creerlo Al verlo manifestarse Lloró Y lo que aquello Que parecía tenebroso Ya no lo fue Le dijo cosas muy tiernas A su hermana Y le pidió perdón Por tantas cosas malas Y le suplicó Que le ayudara Para que él pudiera Tener un descanso eterno La hermana La hermana preguntó ¿Qué podían hacer ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Se escuchó un estruendo? Y unos gritos Fue allí Y la abuela Y la abuela Ustedes encárguen De las hijas Y nosotros Y nosotros de esta bruja Y así empezó el duelo Tras tres días Tras tres días La hermana de julio Y la hermana de julio Solo dijo Recuerden que ella se ofreció Pues ahora tiene que cumplir Cuando vi llorar a mi madre Corrí para abrazarla Y la hermana de julio Lo volví a decir Te veo el viernes Si no vas Ya sabes que nada Servirá a nuestros esfuerzos Así fue Vi salir a mi madre Con un vestido blanco Rosas blancas Y un crucifijo De lo que pasó Nunca supe Solo sé que ahí Sacrificó mi abuela Su vida por nosotros Y terminó con la de las brujas Malas Se dice que quedaron Sepultadas y mandadas Al infierno Y que hoy julio Y mi abuela Cuidan esa casa Para que no regresen A hacer el mal Y así finalizó Mi abuela su historia Será verdad Mentira Cada nieto Sacará sus conclusiones Por lo pronto Yo Señor Chimo San Juan También heredé su don Y espero el regreso De estas bestias Algún día Y no falta mucho Relato Escrito por Daniel Hernández Adaptación de Chimo San Juan De eventos reales De la señora Jocelyn Mi esposo el Nahual Las leyendas sobre Nahuales En los rachos de Milpa Alta Ciudad de México Aún se conserva muy bien Y siguen vivas A pesar de estar En tiempos modernos En esta región Los Nahuales Son principalmente Vistos como perros Burros Caballos Y toros Pero algunos campesinos Cuentan Que estas bestias Híbridas Hicieron un pacto Con el diablo En el cerro En el mero día Que lo consideran Su maldición en vida Hace ya más de 18 años Allá en un pueblo De Milpa Alta En Ciudad de México Vivía una señora Llamada Alejandra Quien se casó Muy enamorada De Don Antonio De oficio campesino Ya que en medio pueblo Le tenía miedo Por su arrogancia Salvajismo Falta de educación Y sobre todo Una extrema prepotencia Con la que actuaba Pero a ella No le importaba eso Ya que el amor Hacia él La cegaba Y mucho menos Le importaba El motivo Por el cual Era mal visto Y despreciado Así pasaron Unos cuatro años más De donde nacieron Dos hijos De este raro matrimonio Hasta que un día La esposa Se puso a pensar El por qué Su esposo Siempre salía de noche A trabajar arduamente Y lo raro de este caso Es que nunca tenía dinero Honestamente A ellos jamás Le faltó ropa Comida Animales para criar Así como zapatos Ella no sabía A qué se dedicaba Su esposo Y por miedo A que se molestara Nunca le preguntó Solo agachaba la cabeza Y lo despedía Al trabajo A pesar de que Ella le inculcaba El amor por Dios Y los santos Este siempre Afemaba Ofendiendo la religión Y diciendo Que nunca pisaría Una iglesia La ciega mujer Creía que era Por falta de tiempo Pero la verdad Era otra Un día La esposa Muy intrigada Pensando que Este despreciable ser Tenía un amante O peor Aún otra familia Por eso Actuaba raro Así que tratando De investigar Por su cuenta Cierta noche Dejó dormidos A sus hijos Para seguir a su esposo Hacia donde él iba Después de caminar Por más de una hora Se internaron En unos extensos Sembladillos Pero de lejos Ella veía Como su esposo Cada vez se iba Alejando más Y más Hacia las milpas O campos de maíz Para perderse En lo más profundo Casi cuando estaban Por dar la una De la madrugada Vio que su esposo Se desaparecía Por completo Entre la hierba Ella esperó Agachada Tratando de sorprender Al marido Con la amante Pues sabía De esa supuesta Infidelidad Después de un gran Alboroto allí Entre ese matorral De hierbas Con temor Miró salir A un enorme perro negro De aspecto brillante Con ojos rojos Y cuando el perro Volteó a verla Con una mirada Retadora Ella se quedó Ahí en shock El increíble animal Se perdió Entre unos árboles Y después de unos 15 minutos Volvió a salir Para desaparecer De esa área Perturbada La mujer Corrió despavorida Hacia su casa Sin saber Qué pasó Con su esposo Y menos comprendida Para dónde Este animal Había desaparecido Al día siguiente Por la mañana Regresó el marido De su raro viaje Que no venía Con las manos vacías Este traía Gallinas Patos Bajolote Conejos Y maíz Allí el marido Le dijo Con una voz De enfado Jamás escuchada Mujer ¿Por qué demonios Me seguiste? Espero que sea La última vez Que me espías Si sigues haciéndolo La próxima vez La muerta Vas a ser tú Y de eso No respondo Como verás Estas gallinas Y animales Que traje No son fáciles De atrapar Como ser humano La mujer No entendía Nada Y a la vez Estaba asustada De que el marido La golpeara Por eso Permaneció en silencio Ya jamás Lo volvió a seguir Porque por fin Entendió muy bien El mensaje O amenaza Pero ahora Si le tenía Mucho miedo A su marido Tanto Como el resto De los habitantes Del pueblo De Milpa Alta Que ya sabían Qué clase De bestia era Sus hijos Fueron creciendo Y el padre Empezó a llevárselos A medianoche Hacia el cerro Con rumbo desconocido Muy indignada La madre Les preguntó A sus niños De a dónde Los llevaba Su papá En las noches A lo que Comentó Uno de ellos Sabes mamá Mi papá Nos lleva Todas las noches Al cementerio Allí nos da Muchos huesos Podridos Y malolientes Para jugar Y distraernos Hasta que él Regresa con comida Y juguetes La madre Casi se desmayó A lo vil De su pequeño Hijo Eso Que su padre Les hacía Pero no sabía Qué hacer Para ayudarlo Después de un año El marido Ya jamás Regresó A casa Del trabajo Porque este Repulsivo ser Amaneció Muerto En los campos De maíz Por un balazo Que le dio Un campesino Tratando De proteger A su granja Cuando un enorme Perro parecido A un lobo Se metió A devorar Sus animales Y lo sorprendente De todo Es que este Caminaba en dos patas Algo nunca Visto Ante eso Con miedo Allí le dispararon En varias ocasiones Pero esta bestia No caía Hasta que el campesino Con temor Orinó las balas En forma de cruz Y le dejó Ir seis disparos Más Que dejaron A este demonio Híbrido Malherido Los pocos vecinos Que se enteraron De esta muerte Y acudieron Al velorio Comentan Que el señor Que dio el disparo Solo vio Un perro negro Correteando A sus animales Y por eso Y por eso le disparó Los perros Los perros Comenzaron a aullar Con desesperación Y de pronto Se sintió Como que algo Entre la oscuridad Pasó corriendo Tirando algunas cosas Nadie daba crédito A lo que estaba sucediendo Porque curiosamente Dos hijos de pisar De pisar el campo Menos ahora Que sus hijos Ya heredaron El don Porque estos son Mis vecinos Les tengo Un inmenso pavor Relato Escrito y adaptado Por Chemo San Juan Basado en experiencias Reales De Marina Reyes El fantasma De la bruja Historia original De Trovit Relato De horror La mañana Que mi esposa Tomó en sus manos La poca ropa Que encontró A su alcance Baja corriendo Por las escaleras Detrás de ella Justo en mi cuarto Se escuchaban Risas siniestras Que se burlaban De nosotros Pude levantarme De un salto Y la tomé De su mano Para salir rápidamente A por la puerta Hacia la calle Al mirar hacia atrás La vi de la forma Más clara Que jamás había podido Vestía un traje negro Adornado con una oscuridad Que se cernía A su alrededor Señalándonos Mientras nos alejábamos De la casa Para no volver Nunca más Ese fue Solo uno de los días Aterradores Que vivimos en ese lugar Así que déjame contarte Cómo es el infierno En la tierra Cuando escuches Todos los que vivimos Dentro Mi nombre es Sebastián Actualmente Tengo 33 años Soy trabajador Del medio De transporte Específicamente Hago trámites Es el volante Hace ya varios años Debido a la experiencia Que nos ha atormentado De estos últimos Que pasaron Cabe resaltar Que actualmente Mi esposa y yo Tenemos dos hijas Que son nuestra adoración Estamos tranquilos Somos firmes creyentes Del altísimo De los sucesos paranormales Además que entendemos Y aceptamos Que existen fuerzas Que se escapan A nuestra comprensión Fuerzas que acechan A la espera Que sea débil Para apoderarse De ti Y las personas Que amas Era mediado De junio De 2012 Cuando me desplazaba Llevando una carga De maíz Desde el distrito De Buenaventura Hacia la ciudad De Cali El trailer Iba bastante pesado Con una buena carrocería Que soportaba Todo el grano Eran muchas más toneladas De lo habitual Por eso No podía ir muy rápido A eso de las una De la mañana Paré en un pequeño Restaurante Cerca del pueblo De Cisneros Llevaba mucha hambre También trasnocharía Para estar a las seis De la mañana Entregando el viaje Pedí algo de pollo frito Y varias tazas de café Para que ayudara A no dormirme Cuando el encargado Del lugar Me preguntó Hacia donde marchaba Le dije Que iba llevando Una carga Hacia la ciudad De Cali La cual queda A unos 100 kilómetros Este me dijo Que tuviese mucho cuidado Porque se estaba Presentando muchos accidentes Y aunque no lo creyera Muchos decían Que se les aparecían Cosas extrañas Que alteraban A los conductores Entonces Frenaban de forma rápida Causando que se voltearan Los vehículos Yo solo pude reírme De aquello que me decía El Señor La verdad solo creía En Dios La Virgen Y los ángeles Esas cosas de superficiones Me tenían sin cuidado El Señor me miró firmemente Y con una tonalidad Y con una tonalidad Muy seria Diciendo Mire caballero Usted se ve muy joven Por eso es mejor Que no pase la novatada De ser asustado Es mejor que se quede Y guarde el trailer En el parqueadero Su familia Su familia Podrá agradecer Verlo sano y vivo No como muchos Que no hicieron caso Por eso hoy No la cuentan La conversación Estaba tornándose larga Siendo sincero Me estaba aburriendo De que me aconsejaran Tanto sobre cosas Que ni siquiera Creía que existían Solo era imaginación De un hombre viejo Que tiene un restaurante Hasta altas horas De la noche No tenía por qué creerle A lo mejor Solo quería ganar Algo de dinero Esta En parqueo Y la habitación Así que para no ser grosero Le di las gracias Al Señor Salí del lugar Directo al trailer Como siempre Lo haré al Padre Celestial Y arranqué de nuevo Siendo eso Casi de las 2.30 De la mañana Iba en una recta Después de pasar Los túneles Que dan camino Hacia el municipio De Lobo Guerrero Fue entonces Que sentí que algo Se montó en la parte De atrás del trailer Y tomé un pequeño Revólver de dotación Que nos daba la empresa Cuando no íbamos Con escoltas Mi corazón Se aceleró Pensando en el peligro Que fueran asaltantes Que andaban en grupo Tal vez Parecía tonto bajarme Pero siempre he sido así Envalentonado Llegué apuntando A la parte de atrás Y no había nadie La carrocería Estaba en perfecto estado Nadie había tocado nada Solo se sentía Un frío espantoso Que me hizo regresar Rápido a la cabina Subí Y quedé pensando Que había sido eso A medida que recorría Podía escuchar Como que caminaban En la carrocería De un lado a otro Me decía Que solo era Mi imaginación Tal vez Solo estaba cansado Faltaban unos Veinte kilómetros Para llegar al ovo Cuando algo frío Rosó el lado derecho De mi cara Pensé que era Una pequeña brisa Pero tenía Las ventanas cerradas Intenté mirar Pero mi cuerpo No respondía Solo podía mirar Hacia el frente Sin despegar Las manos del volante O los pies Del acelerador Y el freno Seguía haciendo Mucha fuerza Pero nada Quedaba en mi cuerpo Por un momento Miré hacia abajo Y vi un vestido negro Largo Que caía Tapando los pies De alguien Mi corazón Se aceleró Empezó a palpitar Muy rápido Pensando en Quién podía haberse Subido al trailer Si estaba en movimiento Era imposible Que alguien me alcanzara Subiera a la cabina Sin abrir la puerta Sentándose a mi lado Empecé a sudar Frío Hasta que hablé Sin poder mirar Preguntando ¿Quién eres? ¿Cómo subiste A mi trailer? Las únicas palabras Que pude pronunciar Sin ni siquiera saber Para qué me serviría Eso Escuché claramente La voz Que me decía Vine por ti Para eso me mandaron Y aquí Te irás conmigo Realmente Realmente las palabras No son suficientes Para expresar El miedo Que sentí Solo puedo decirles Que el líquido Tibio llegó Hasta los zapatos Al orinarme Mis pantalones Luego pude sentir Que se acercaba Más Hasta a mí Diciéndome Unas palabras Al oído Que quedaron Guardadas En mi mente Y desapareció Como pude Llegar hasta El municipio De Los Guerreros Busqué un parqueadero Y guardé el trailer Tomé una pieza De hotel Para quitarme La ropa Bañarme Pero sobre todo Pasar ese susto De ultratumba Estaba temblando De miedo Debí haberle Hecho caso Al señor Del restaurante Pero sobre todo Debí terminar El viaje rápido Y llegar a casa A buscar a mi esposa Lo último Que me dijo la aparición Quedó sonando En mi cabeza La mañana siguiente Llegué a Cali Comenzaron La descarga Del trailer Entonces aproveché Para llamar A mi esposa Ella contestó Preguntándome Si estaba bien A lo que Mi respuesta Fue un sí Luego empezó A contarme De algo extraño Que había sucedido En la casa Que había escuchado Pasos en la sala Escuchó que tiraron Cosas en la cocina Los hurros De alguien Que mencionó Su nombre Emily ¿Dónde estás Emily? Juguemos un rato Entonces aseguró La puerta del cuarto Marcó a la policía Pensando en que Había alguien dentro Cuando la policía Llegó Estos ingresaron Apuntando con sus armas Pero no encontraron A nadie Ella salió Del cuarto Aferrándose A ellos Asustada Uno de los policías Dijo que subiría A traer a la señora Del segundo piso Que les lanzó Silenciosamente Las llaves Para abrir A lo que Ella les dijo Que solo vivía Conmigo Pero que estaba En carretera Por ser trailero Buscaron en toda La casa La mujer Que dijeron Ver Pero no había Nadie No había No había La explicación De aquella señora De vestido Negro Que lanzó La llave ¿Cómo era posible Que no estuviera Dentro de la casa? Al punto de no parecer Extraño en el informe Dijeron que al parecer Alguien ingresó Pero escapó Rápidamente Al escuchar La patrulla Todo esto Para no ser Tildado De forma rara Frente a sus superiores Todo esto Dejó Con un sin sabor Porque la aparición Estaba vestida De negro Y el oído Me dijo Que me dejaría Por el momento Quería jugar Con mi esposa De verdad Cumplió Con sus palabras Colgué el teléfono Después de hablar Con mi esposa Y el día Se me hizo eterno La preocupación Se notaba tanto Que mis compañeros Traileros Empezaron a preguntar Que me pasaba No quería decirles Por el temor A pensar Que el más joven Era un miedoso Que se imaginaba todo Pero al final Terminé contándoles Uno de los más Veteranos Don Fabricio Me dijo Que él había tenido Ya varias apariciones En carretera Y cuando eso pasaba El ambiente Se tornaba frío Y el miedo Empezaba a sentirse Entrando por el lado derecho Todo se hacía Más oscuro E incluso Hasta se sentía Como si el trailer Quisiera apagarse Pero de todas Las apariciones Que había visto O escuchado De otros compañeros Como la famosa Viuda Que se llevaba A los hombres Mujeriegos Jamás había escuchado Algo como Lo que yo mencionaba Porque estas Solo molestaban En carretera Pero no se iban A buscar Tu familia A la casa Algo no cuadraba Y se notaba Aún más siniestro Así que me dijo Muchacho Niño Lo que debes Ir rápido A buscar A tu esposa Y pedir ayuda En la iglesia O donde Alguien que sepa De estas cosas Esto parece Más un trabajo De alguien Que te quisiera Hacer daño Le pregunté A qué se refería Con eso De algún trabajo A lo que Él respondió No sé Si haya tenido Problemas Con alguna persona O pueda ser Simplemente envidia O alguien Que no le gustes Entonces te pudo Haber mandado A poner algún Trabajo De brujería Para asustarte O para matarte Realmente No conocía De alguien Que yo le hubiese Hecho algún Tipo de daño O pelea Mantenía muy ocupado Trabajando Y dedicándole El tiempo A mi esposa Todo esto Porque hace unos meses Habíamos comprado La casa Necesitaba reunir Más dinero Para rediseñarla Como queríamos Por eso No podía imaginar Nada Uno de mis compañeros Me recomendó Visitar a una señora Que es bruja Doña Bernabela Decían que Desde niña Venía con el don De la brujería Podía hablar Con los muertos Además de otras cosas Que le atribuían A la dama Realmente Decidí pensarlo mucho Debí hablar Con mi esposa Sobre el asunto Cuando llegué A casa Abrací a mi esposa Y platicamos Sobre lo que había Pasado aquella noche Le conté Lo que vivía En carretera Lo que los compañeros Dijeron Además de preguntarle Si estaba de acuerdo En que buscáramos Ayuda De doña Bernabela Ella respondió Que lo mejor Era ir a la iglesia Y rezar mucho Que tal vez Solo había sido Esa noche De pronto La situación No se repetiría Decidimos descansar Pero esa noche Comprobamos Que realmente Nada había terminado Recuerdo que salí Al baño A hacer mis necesidades Entonces sentí Que entraron A la cocina Y abrieron La nevera Pregunté Emily ¿Eres tú? A lo que me respondió Con un Sí amor Solo quería Algo de jugo Al salir del baño La vi sentada Disfrutando un poco De ese dulce sabor Que tanto le encantaba Me acerqué Le di un beso En los labios Y le dije Te espero en el cuarto Al entrar Vi a mi esposa Sentada Leyendo un pequeño libro Con la lámpara encendida Diciéndome ¿Dónde estabas cariño? No puedo dormir Si no estás a mi lado Algo me subió Desde los pies Hasta la cabeza Me puse pálido Al punto de empezar A resollar Ella pudo ver El miedo de mis ojos Se levantó Ayudando a sentarme Juro que acabo De verte en la cocina Tomando jugo Y te di un pequeño beso No No puede ser posible En serio Estabas allá En eso Escuchamos las cosas Caer Como si arrojaran Todos los platos Hoyas Y demás Cuberterías Cerramos la puerta Del cuarto Se escuchaban Risas Pasos Golpes en la puerta De vez en cuando Nuestros nombres Emily Sebastian Váyanse de mi casa Tratamos de llamar A la policía Pero los teléfonos Extrañamente No funcionaban Así que estuvimos Toda la noche Escuchando todo esto Bloqueando la puerta El frío que hacía En la casa Era demasiado Nosotros Podíamos dejar De estar abrazados Rezamos mucho Pero cada vez Que lo hacíamos Escuchaba que se burlaban Hubo un momento Llegando las 6 de la mañana Que todo paró Fue en ese entonces Que salimos del cuarto No había nada Tirado en el piso Toda la sala Estaba en orden Organizada Pero el jugo Si estaba medio Terminar en la cocina Era imposible Que los dos Estuviéramos Alucinando esto Decidimos ir a la iglesia Contarle al padre Lo que había pasado Pero este solo dijo Que debíamos tener fe Fue tanta nuestra insistencia En que nos ayudara Que terminamos convenciéndolo Para que bendijera la casa Esa misma tarde Estuvo Pero todo se puso Más extraño El padre empezó A arrojar agua bendita Y se levantó Un olor a humedad Protefacto Algunos vasos Parecía como Que los arrojaran Santa María Purísima Dios Padre Celestial Libera esta casa Decía el padrecito Mientras el ambiente Se tornaba pesado Y un poco oscuro A plena luz del día Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Continuaba Pero se escuchó Una voz diciendo Váyanse de mi casa El padre nos dijo Que saliéramos de la casa Y haría unas llamadas Para ver si aprobaban Un exorcismo Aunque el padre Insistió por algunos días En lo que pasaba En la casa Y iba a tratar de bendecirla Y iba a tratar de bendecirla Constantemente Nada Nos sentíamos algo seguros Aunque siempre con miedo El padre dejó de asistir A bendecir la casa Porque la iglesia Ya no le dio más permiso De hacerlo Incluso dejamos de verlo Porque lo trasladaron En otra ciudad Estaba perdiendo las esperanzas Recordé lo que me había dicho Uno de mis compañeros Sobre la señora Dona Bernabella Le llamé Y este me llevó Hasta el lugar Con mi esposa Cuando llegamos Era una casa Que estaba un poco alejada En un barrio Cerca del mar Omitir el nombre Por seguridad La casa era muy bonita Pintada casi toda De blanco Afuera tenía Muchas materas Con flores Y otras hierbas Que la adornaban Como si fuera Una cabaña Para vacacionar Nos recibió Una niña De unos 15 años Haciéndonos sentar En una silla La espera Con toda la situación Que nos estaba pasando Se hizo muy larga Estaba bastante Estresado Con miedo Además de dudas Por no saber Con quién Irían a salirnos No quería ser estafado Pues he escuchado De muchas personas Que se dedican a engañar Diciendo que saben De estas cosas Pero solo quieren Tu dinero Después de varios minutos Salió una señora Muy amable Algo regordete Que nos saludó Con una sonrisa Se sentó frente a nosotros Y sin preguntar nada Tacó una baraja De cartas Y empezó a voltear Una a una Nos dijo No los puedo ayudar De venirse de esa casa Realmente es una casa En la que se dedicaban A hacer trabajos De brujería Era muy frecuentada Por personas Que iban A que les ayudaran Para conseguir el trabajo Pero también se hacían Cosas muy turbias Allá Trabajos con seres De bajo astral Sacrificios La gente sin saber Hacía pactos Que los dejaban marcados Si trato de ayudarlos Todo el mal Se vendrá hacia mí Lo que puedo hacer Por ustedes Es hacerles una limpia Pero aún así Deben dejar la casa Las personas Las personas que vivían allá Fueron asesinadas Por alguien Que le hicieron un trabajo Y no salió como quería Luego de eso La casa fue puesta en venta Por algunos familiares Y ustedes la compraron La mujer del vestido negro Que ven Es una de las brujas Que hacía sus rituales allí No quiere abandonar la casa Y ahora es un fantasma Tu maldad es tanta Que por eso te ha perseguido Cuando has estado de viaje En el trailer De verdad deben abandonar la casa Después de estas palabras De la señora Bernabella Salimos decepcionados De aquel lugar Aunque aceptamos la limpieza Ella no cobró Absolutamente nada Al llegar a casa Estaba muy estresado Sabía que de nuevo Empezaría todo el martirio Pero extrañamente Pasamos una noche tranquila Creímos que se debía La limpieza de doña Bernabella Pero la alegría Duró muy poco Fue así Como la mañana de un jueves Estaba sentado en casa Leyendo el periódico Cuando vi entrar al cuarto Donde estaba mi mujer A la mujer de negro Aquella bruja fantasma Mi esposa gritó Y corrió bajando Y corrió bajando las escaleras Salimos de la casa Y montamos en el auto Partimos hacia donde su mamá No volvimos Fue mi cuñado Quien tuvo que ir Por las cosas Que dejamos en la casa Extrañamente Cuando mi cuñado llegó No pasó nada La pusimos en venta Pero hasta ahora Sigue igual A veces La colocamos de alquiler Pero la gente Dura muy poco Todos dicen lo mismo La señora del vestido negro Se pasea Atormentando a quienquiera Que viva En la que según Ella Es su casa Relato Escrito y adaptado Por Provide Relatos de horror Como agradecimiento especial A todos los suscriptores Del canal La bruja de la montaña Y el Nahual Los españoles decían Que el Nahual Solo podía transformarse Durante la noche Y atacaba a sus hijos Con hechizos infernales La santa inquisición Persiguió a los Nahuales Durante mucho tiempo Pero la gente Creía en su poder Y a veces Los protegían Especialmente En las comunidades indígenas En la región De las montañas Y la creencia En los Nahuales Está muy arraigada Se asegura Que hay personas Que pueden transformarse En aves Y que tienen El poder de volar Salen en días De luna llena Y se metamorfosean En tecolotes Tapacaminos Y guajolotes Nombre que se aplica A diversas aves locales Si alguien observa Que un ave Se posa en su casa Varios días consecutivos Puede inferir Que no se trata De un ave común Y corriente Sino de un Nahual Que busca un mal Para uno de los habitantes De esa casa Pero está comprobado Que ayudan A sanar a los humanos Y sanan sus males Convertidos en tigres Y en otras bestias Que están en guerra Con alguna bruja Amigo Chemo San Juan Mi pequeña hermana María Tenía como cuatro años Cuando un día Fue al baño Pues no aguantaba Un dolor Y arrojó Como un pedazo De carne En descomposición De un fetidolor Y un color muy extraño Y con una abundante Hemorragia Pues allí Había mucha sangre Tirada como nunca Antes Miró la cual No paraba Y corría el riesgo De morir desangrada Mi pobre mamá Impresionada De esto La llevó al doctor Y dijeron En el hospital Que mi hermanita Había expulsado Un pedazo De su intestino Y la retiraron Del lugar Indicándole reposo Y medicamentos Coagulantes Pero mi hermana Seguía muy mal Y sangraba mucho Tanto que hasta Le ponían pañales Para absorber La sangre Entonces mi mamá Desesperada De esta situación La llevó Con todos los doctores Y nadie Encontraba su mal Ella sangraba mucho Y estaba en peligro De fallecer Porque tampoco comía Y se debilitaba Cada segundo Como pudo Mamá la llevó A varios lugares Y nunca le encontraron Nada Hasta que una señora Escuchó de este caso Y se compadeció Del sufrimiento De mi pobre hermana De su apuro Y el penal de mi madre Por tratarle salvar A su hija menor Esto Conmovió A esta extraña mujer Quien le dijo Mira Llévala con una señora Que se llama Dolores Que es la mejor Curandera de la zona Pues al parecer Lo de tu hija No es de Dios Eso es algo Que era para matarte A ti Mi madre Mi madre desesperada Fue e imploró Ayuda A esta extraña mujer Quien efectivamente Cuando entró Le dijo Tu hija está muy mal Te la están enterrando En vida Ella es inocente De la maldad De los humanos Yo puedo ayudarte Pero no es nada barato Te cobraré Unos cinco mil pesos Algo así Como unos Cuatrocientos cincuenta dólares Mi madre aceptó Con tal de salvar A mi hermanita Y dijo Que vería Como juntaría el dinero Al otro día La llevo de nuevo A curar Y esta señora Ordenó salir a mi madre Pero mamá No quería dejarla sola La hicieron limpias Y rezos Y la bañaron Con hierbas Y todo eso Entonces la señora Le preguntó a mi mamá Si tenía perros en casa Y mi mamá Respondió Que si habían Y muchos Para entonces La señora Le dijo Mira amiga Tienes que amarrarlos Y muy bien Para que no se suelten Porque sería fatal Ahora Si los visito Una cosa extraña O escuchan Ruidos desconocidos Que llegarán A presenciar Por nada del mundo Interfieran Ya que esto Le costará la vida A esa pobre niña No entendimos A qué se refería Pero por la salud De mi hermana Haríamos cualquier cosa La curandera O chamán Nos dijo Que a mi hermanita La visitaría En la noche Y no serían Cualquier visita Ya que esta sería Una de las más raras Que le harían Nos extrañamos De esto Pues ¿Quién la visitaría? ¿Por qué? ¿Qué más extraño En la noche? Llegó la noche Y los perros Ladraban bien feo Al mismo tiempo Que se retorcian De dolor Y miedo Hasta huyaban Aterrorizados Pareciera que Rompían sus cadenas De la furia Nosotros estábamos Acostados Y mi mamá Dejó la puerta abierta Como se le ordenó La bruja blanca Curandera Con curiosidad Mi mamá Se paró Para ver al invitado Y para asombro De estas Vieron entrar A un enorme perro Con rayas parecidas A un tigre Pero un poco Más pequeño Algo como Un felino Solo que De un extraño Color Dice mi madre Que este felino La empezó a lamer En la altura De las costillas Y se aló de nuevo Sin incomodarse De la presencia De la gente Y se marchó A la montaña Mi mamá Asustada No hizo nada Estaba en shock Pues no reaccionaba En su sentido Los perros Continuaban aullando Muy feamente Para después De un rato Calmarse Después de esto Mi madre Muy asustada Cerró Y atoró bien La puerta Entonces al otro día Volvieron a llevar A curar a mi hermanita Así como le ordenó Esta señora Y le dijo La curandera A mi madre Que no temiera Y tampoco se asustara Que eso Que los visitó La noche anterior Era su nahual El animal Que había ido En la noche A visitarla Era un potente Ser híbrido Con la facultad De sanar Y retirar El daño Que le ocasionaron Esa noche El nahual Le dijo Que la niña Había sido lastimada Herida por la maldad De una desdichada bruja Y por eso Ella sangraba Abundantemente Pues esta persona Que la embrujó Esperaba su muerte En venganza Porque en mi familia Traía problemas De décadas A mi hermana La estuvieron curando Por varios días Hasta que por fin Dejó de sangrar Y el día de hoy Ella no recuerda nada Y ahora Ya no le ha pasado eso Gracias a Dios Mi mamá Acudió por mucho tiempo A curar a mi hermana Con la bruja nahual Y cada vez Que me la curaban Le untaban así Como un aceite Con manteca animal Y esto olía bien feo Hasta ganas de vomitar Daban Y siempre la traía Enrollada en una cobija Pues no podía Enfriarse su herida Y de allá Donde ella la curaba Hasta que llegara a la casa Así pasó el tiempo Hasta que por fin La señora le dijo A mi mamá Que ya estaba bien Mi hermanita Y que lo que le había hecho Era una maldición La enfermedad Era una auténtica Brujería De la misma familia Y la culpable Era mi otra tía Ya que ella quería Que mi hermana Se muriera Porque odiaba tanto Que viviéramos En paz y tranquilos Y todo porque Mi abuela Nos hubiera heredado El terreno Y animales de granja En el estado de Guerrero Pero a ella Absolutamente nada Por su maldad La envidia y maldad De mi terrible tía Siempre crecía Y a menudo atacaba A mi mamá Diciéndole de grosería Y reclamándole cosas Pero mi mamá Nunca le hacía caso Y por el contrario La ignoraba El pueblo donde vivíamos Se llamaba San José Y hasta allí Llegó esta malvada bruja A tirar su veneno Y por eso trató De matar a mi hermana En la casa hicieron Que mi hermana Guardara este secreto Para que no fuéramos A buscar venganza Por eso ya ni nos cuenta nada Y si nos cuenta Le pegan los mayores Pues ellos no quieren Que difunda esta información El estado de Guerrero Es rico en avistamientos De Nahuales Y resulta que mi hermano El que me sigue de edad Antes nos decía Y contaba Que se sentía cansado Al despertar Como si hubiera caminado Por horas o kilómetros Pues le dolían las piernas Y que cuando mi mamá Nos hacía desayunar Él nos decía Que nos comiéramos todo Ya que él no quería carne Porque ya la había comido En la madrugada Y estaba satisfecho Pues se la había comido Como si fuera un tigre Todo esto Antes de saber Que mi tía Era la bruja causante De esta desgracia La tía al escuchar Que a mi hermano Lo convirtieron en tigre Nahual Para sanar a mi hermana Solo se le quedaba viendo Con unos ojotes De odio y desprecio Y al otro día Él también amanecía Arrasguñado Y con moretones Como si se los hicieran En una batalla Con otro animal salvaje O como dicen Los viejos ancianos Los Nahuales Pelean salvajemente Con las brujas Por las noches Y están en guerra Después de que mi madre Comprobara que mi tía Era la causante De estas desgracias La corrió de la casa Y le dijeron Que si tocaba A alguno de nosotros No encontraría lugar Para esconderse Pues ella estuvo A punto de matar A mi hermanita Y esta Ante tal acción Prometió vengarse Y sin duda Sería una batalla Poco vista Entre la legión De Nahuales Y esa aberrante Bruja de la montaña De Guerrero Pues ahora ya sabemos Que por nuestras penas Corre esta sangre De protector Nahual Gracias a que La bruja buena Desarrolló el don En mi hermano Quien ahora reclama La sangre De esa maldita Bruja de la montaña Relato Escrito y adaptación De Chemo San Juan De los eventos reales De la señora Enereida Martínez En la descripción Encontrarás El link de su canal Con historias 100% reales Te invito a suscribirte El militar Y el gran Nahual De Tamaulipas Este ser Llegó de noche Destrozó Todo a su paso Era un trago amargo Ver esa escena De sangre Tristeza y desgracia Donde de verdad No darías crédito A que esa cosa Atacó a esos pobres Animales Que eran el sustento De esos campesinos En esa época Yo El Teniente Ortiz Serví a la milicia Del batallón Número 77 De Infantería Donde nos encomendaron Un trabajo De especialidad Que era Supersecreto Y del cual No teníamos Que llamar mucho La atención Pues esto Se volvería Una pandemia O un terror Colectivo Comenzamos Nuestra investigación En un ejido De Tamaulipas México Para ser preciso San Carlos Una comunidad Esclavada En lo alto Y profundo De la sierra Los habitantes De esa comunidad Y otras cercanas Ya estaban temerosos Por eso Notificaron Al gobierno Del estado Que una bestia Desconocida Estaba acabando Con su patrimonio Así como animales Maíz Y cosecha Pero ellos Se referían A una clase De animal No antes conocida De casi dos metros De estatura En posición humana La cual era De rasgos extraños Eso sí Con un gran apetito De sangre Y carne Del ganado Día tras día Encontraban A sus animales Muertos Desollados Y con los cuellos Desgarrados Sin rastro De sangre Y con las vísceras Regadas En varios metros De esos establos Y afirmaban Que diferentes partes Del cuerpo Arrancadas Como con una filosa Garras Que por el semblante De los animales Estos sin duda Murieron de shock Al ser devorados Aún con vida Las autoridades locales No pudieron hacer nada Pues este evento Que trataron de ocultar Se les salió de control Así que pidieron De nuestro apoyo Y mandaron un escrito A la Secretaría De la Defensa Nacional Para hacerse cargo De la investigación Y se nombró A mi compañía A tomar control Blindaje Y operación especial En esta área Ya mencionada Se nos notificó Este servicio A realizar Argumentando Que teníamos Un oso U otro animal Parecido Fuera de control Y que este Estaba dañando El ganado Nuestro objetivo Era poder investigar A la perfección Que animal Causaba esas muertes Pues estando En esa comunidad A los dos días De establecer Un cerco De vigilancia Y recorridos exhaustivos En la sierra Barrancas Y montañas Logramos ubicar A una criatura Parecida a un perro Pero de proporciones Grotescas Como con una especie De mutación Híbrida El cual en ciertas áreas Caminaba en dos patas Con un hocico Muy pronunciado De una potente Mandíbula Y de compleción Muy fuerte Se notaba Ausencia de grasa Pues teníamos Aparatos de rastreo Y calor corporal Que nos mostraban A perfección Lo que estábamos tratando De eso Que descubrimos Fue como A la una De la madrugada Y de esto El cabo de guardia Alertó A nuestro jefe Al mando El cual dudó De esto Que descubrimos De inmediato Se dio la alarma Y comenzamos A armarnos E implementamos El plan estratégico E hicimos en minutos Un cerco de seguridad Y rodeamos A esta cosa La cual al ser descubierta Permaneció quieta Como pensando Cómo escapar De esa trampa No creíamos Ni por nuestra mente Pasaba A qué clase De bestia Enfrentaríamos Pues no era Ningún oso Tigre o león De montaña Y mucho menos Ningún perro Pues este monstruo Nos observó Y en segundo Trató de atacar A mis compañeros Que teníamos Escasos 10 metros Y fue cuando Abrimos fuego A la orden del mando Pues esta enorme Fiera se abalanzó Hacia ellos Mostrando una Brillante hilera De dientes Y cuando ya Los tenía Casi por encima De ellos El fuego De nuestros fusiles Arremetió Contra esa cosa A la cual Logramos abatir Después de vaciarle Casi todas Nuestras balas Hubo compañeros Que aún continuaban Disparando con terror El arma ya Sin cartuchos Y era muy peligroso Pues el blanco Estaba ya abatido Casi a golpes Logramos que Soltaran las armas El mando de nosotros No sabía Cómo hacer El parte De novedades E informativo Pues nada De esto Tenía sentido Y clarito Pensamos En que los demás Batallones De nosotros Se burlarían Después pasamos A dar parte De los hechos Conforme pasaron A nuestros superiores Y en lazo De 15 minutos Vía aérea Llegó nuestro mando Superior A bordo De un helicóptero Y nos reunió A todos Los que participamos En la misión especial Y después Y después de leernos Y después de leernos La cartilla Nos ordenó Jamás decir Fuera de la vida Militar Lo que realmente Pasó Y lo que enfrentamos Y eliminamos Esa noche Pues él Solo dijo Que no era uno Solo ya que Tenían registros De al menos De al menos 60 casos Con similitudes De lobo Pero en tamaño Exagerado De más De 150 kilos Minutos después Arribó Una brigada Especial De control Y residuos Patobiológicos Para retirar De eliminar Cualquier rastro De los que Habíamos cazado De esa forma Se eliminó Todo rastro Y registro De esa operación Especial Después de que Se llevaron El cuerpo De la horrenda Criatura Hago mención Que se nos volvió A hacer juramento De lealtad Y nos invitaron A no comentar Con las personas Del pueblo Que lo que Atacaba Sus animales Era un hombre Íbido Un abominable Nahual En su máxima Presentación Pues según Compañeros De Chiapa O Bacaca Y Veracruz Este era Exageradamente Grande En comparación Con los que Algunos de ellos Llegó a ver En otras épocas Para tranquilizar A los pobladores Se les notificó De la eliminación De una camada De coyotes Con rabia Pero yo vi A la perfección A los que eliminaron Esa noche Y no era un coyote Con rabia Era otra cosa Que un nahual Un sorprendente ser O chamán De la alta montaña Así es Mi comandante Chemo San Juan Quiero que sepa Que no estamos solos En este mundo Allí afuera hay cosas Y seres que no se dejan ver Pero allí están Y algunos acechando En espera de atacar Lo que batimos Era un ser terrible No sé describirlo Completamente Porque tuvo la facilidad De bloquear Varias armas Pues la mitad De ellas Nos dispararon Pero era algo Que nunca más veré Pero sea lo que sea Esas cosas Se pueden eliminar Son mortales Hasta cierto punto Como todos nosotros A pesar de jurar Lealtad Solo quiero corroborar Que esto No es nada comparado Con los cientos de cosas Que se viven a diario En la vida militar Y con impresión Y asombro Poco a poco Fui familiarizándome Y después de años Han vuelto Y están allá afuera Acechando Relato Escrito y adaptado Por Chemo San Juan De eventos reales Del infante Ortiz Mi padre La bestia Nahual Híbrida Esos gritos Aún resonan En mi cabeza Esta pesadilla No ha desaparecido Dicen que el mal Se ataca de raíz Pero como lo atacarías Si este mal Es tu propio padre Aquel ser Que te dio la vida Esa fría Y oscura noche Del año De 1970 En un pobre rancho De San Francisco Del Rincón Guanajuato En México Mi abuelo Se llevó a mi padre De escasos 7 años De edad A lo más profundo Y oscuro Del bosque Y este le dijo allí Hijo Ya estoy viejo Y cansado Pero tú eres joven Y fuerte Y veo que serás Un buen sucesor Este regalo Que te entrego Será lo mejor Que podrás conseguir De la vida Solo cuídalo Y úsalo a favor De la naturaleza Del ser humano Por eso no dañes Ni robes Y mucho menos Mates Ya que esto En vez de ser tu don Acabará como tu maldición Después mi padre Y era raro Y era raro Pues siempre fue fuerte Grande Además de que era un valiente Brujo curandero Muy saludable Pero al pasarle el don A mi padre Creímos que este Quedó sin protección O se dejó morir Porque como él dijo Mi tiempo de vida Llegó a su fin Mi padre al cumplir 30 años Conoció a mi madre Y se casó con ella Mi madre poco a poco Comenzó a ver a esa bestia Con quien realmente Se había casado Pues cierta noche Justo al mes de casado Mi padre sufrió Un fuerte dolor en el pecho Y al momento de querer Llevarlo al doctor Este se revolcó Siete veces Tres a la izquierda Y cuatro a la derecha Para comenzar a transformar Su cuerpo En un aterrador Ser semi híbrido Era como si el corazón Se le saliera Y los músculos Le cambiaran Y aumentaran en volumen Mi madre no entendía Que enfermedad rara Era esta Que deforma en su totalidad A mi padre Como pudo Salió a buscar ayuda A eso de las 23 horas Y regresó con sus primos Para auxiliarlo Pero este ya no estaba Mi padre había desaparecido Y en el piso Solo había rastros De arañazos En el cemento Era como si fueran Garras muy filosas Las que dejaron marcas Que no fueron hechas Por manos humanas Sino por un extraño animal Él jamás regresó En su primer mes De matrimonio Mi madre quedó embarazada Y nací yo Cuenta mi madre Que a los 7 meses De gestación Yo le lloraba En el estómago Y esto era un buen Presagio Pues cuando nací Ese día Regresó mi padre Como si él solo Hora había recorrido Este se perdió Se perdió por 30 días Y alimentaba En los bosques Y para sobrevivir Un peón de las montañas No sabía por qué Los 4 hermanos De mi padre Lo estaban amarrando En una noche Sin luna Pues solo decían Y afirmaban Que era peligroso Para todos Y que el demonio Que lo habitaba Por dentro Podía matarnos Mi madre nerviosa Presenciaba esto Se metió a la cocina Para hacer café Pero cuando volteó Vio como salía volando Por la pared Mi tío Enseguida El otro hermano menor Hasta que al final Uno a uno Fueron aventados Como si pesaran nada Al asomarse Por este incidente Vio como un animal Semihumano Con la mitad De rasgos humanos Estaba en la sala Ronroneando Y bramando a sus pies Solo que este No la atacaba Inmóvil de la impresión Mi madre solo recuerda Como esta bestia íbida Saltó por la ventana abierta Para perderse En las calles Del humilde pueblo De Guanajuato Señor Chemo San Juan Le cuento a detalle Tal como pasó todo Pero con miedo Mi madre se contradecía En decir Qué clase de bestia era Porque jamás en su vida Había visto A tal aberración En dos pies Era como un perro negro De ojos rojos Se arrojaba espuma Por su afilada mandíbula También se asimilaba A un ser mitad tigre Y parecido a un lobo Era algo Que al día de hoy Se cuestiona Y pregunta Si ese Nahual El diabólico Era real De allí al día de hoy Ya nunca regresó A vivir con ese ser Mi padre una vez más Se perdió por años Y me buscó Después de veinte más Para decirme Que estaba cansado De vivir como bestia Ese supuesto don Para muchos Era una maldición Que le pasó el abuelo En contra de su voluntad El viejo Era un ser pactado Del diablo Un supuesto brujo chamán Esa noche Lo engañó Para que lo aceptara Y ahora papá A sus más de cincuenta y cinco Años de edad Ya no quiere vivir Con ese poder Así que era tiempo De darme un regalo Posiblemente Lo mejor que recibiría En mi vida Porque yo era joven Y fuerte Yemo San Juan La verdad Yo le tenía mucho miedo Pues mi madre Me platicó De estos acontecimientos Con lujo de detalle Y rechazó Ese supuesto don Porque a veces En sueños Siento su dolor Y sufrimiento Al momento de convertirse En un inhumano Un ser Nahual híbrido Y esto noche a noche Resuena en mis oídos Y mi cabeza Como salido del infierno La verdad El perdón de Dios No creo que lo tenga Porque después de años Falló a su promesa Y efectivamente Dañó mucho a la gente Todo a quien menos tenía Y de eso Vive al día de hoy Pero no sé qué don O qué clase de regalo Me hizo Sin que me diera cuenta Pues ahora Ya veo cosas Que nadie puede mirar Pero siento cosas Inexplicables para mí Como un día Venía sentado Viendo por la ventana Del metro A un motociclista Que pasaba por la calzada De Tlalpán En Ciudad de México Y algo me dijo Que rezara Por esa pobre alma Al momento de llegar A la estación Chabacano Quedé paralizado Al mirar A ese motociclista Destrozado Y mirándome Como diciéndome Que yo sabía Su destino Esto es difícil De explicar Y de entender Por temor de mi padre Nunca más Quise saber Sé que él está Por allí En algún lugar Esperando la hora De su juicio final Y solo resta Esperar a ver Quien reclama Por su alma Ya que él es Un ser impuro Y nació Condenado De por vida Y ahora Necesito una explicación Para esto Que están haciendo En mí Gracias por escucharme Y por su amplia madurez En estos temas A tratar en el insólito Mundo paranormal Y espero una pronta ayuda Relato Escrito y adaptado Por Chemo San Juan De eventos reales Del oficial Joan Manuel Martínez Recuerda suscribirte al canal Y activar la campanita De notificaciones En la descripción Te estaré dejando El link del canal De Don Chemo San Juan Visítalo Son historias 100% reales La bestia De Jebaudam El Nahual de Europa Ninguno de los cazadores Consiguió destruir A la bestia Una criatura Salida de las entrañas Del mismo infierno Se cuenta Que un capitán De caballería Del ejército francés Lo tuvo ante sí A escasos 10 metros A esta bestia Y de ella dijo Que era casi Tan grande Como su caballo Pero más ágil Y veloz Como ninguna Un animal Que hubiese visto En esa época Y que los disparos Parecían rebotar En su lomo Porque lo que Se empezó a rumorar Que la criatura Estaría protegida Por algún tipo De armadura Y equipada Con filosas garras Y mandíbulas Potencialmente Trituradoras Pues era Terriblemente Impresionante Su compleción Muscular Parecía La del humano Con cuerpo De bestia Algo jamás Imaginado En esa época La gente cuenta Que la enigmática bestia Azotó la región De Jebaudam Era el actual Pueblo francés De Lossere En los años De 1764 Y 1767 Sin pensar Que era una época Dura Y en crisis De la famosa Guerra De los 7 años Que tanta miseria Muertos Y hambre Había dejado La región Donde los asesinatos De la terrible Bestia híbrida Comenzaron a tomar Efecto En 1764 Cuando en los alrededores De Averión Empezaron a desaparecer Niños Que regresaban Del colegio Y cruzaban Por los pastizales Y de ellos No se supo nada Este horrible ser Tenía suculento Apetito Por la carne Fresca Y dulce Y también De vez en cuando Destrozaba Mujeres Y pastores Todos vulnerables E indefensos Estos cuerpos Eran encontrados Días después Por el abundante Aroma feti De los mismos Que estaban En descomposición Y horriblemente Destripados Y mutilados Con signos De violencia Extrema Y marcas De filosas Garras Y dientes En sus cadáveres La forma Y saña En el atacar De la terrible Bestia Era tal Que muchos Cadáveres Aparecían Decapitados Y desmembrados Sin una gota De sangre Al llegar El invierno Los crímenes Comenzaron A sucederse Más seguido De una A dos víctimas Diarias Hasta que Según los Historiadores De la época Sumaban los cadáveres Ya más de 100 A manos De la bestia Francesa Pocos Sobrevivientes De estos ataques La describieron Como una bestia Gigantesca De pelo rojizo Y ojos Como fuego Con un tamaño Mucho mayor Que el de un lobo Con rayas negras En los cuartos Traseros O lomo Y una cresta De pelos largos Sobre la cabeza Su cola Era muy larga Y musculosa Y sus mandíbulas Perfectamente Bien desarrolladas Y llenas De dientes Afilados La gente Pensó Que todo Era exageraciones E inventos De aquellos Supervivientes Que tan cerca Habían visto La muerte A manos De un lobo Pero días Después No tardaron En llegar A decenas De cazadores Para intentar Cobrarse Tan magnífica Pieza Y sobre todo La jugosa Recompensa Que el rey De esa época Ofrecía Se produjo Una cacería Indiscriminada De lobos De diferentes tamaños En los alrededores De los bosques De Averillón Pero sin éxitos Pero sin éxito Pues no se localizó A la famosa Bestia Del infierno Y esta Siguió sembrando El terror Entre los campesinos De los pueblos Situados En el centro De Francia El rumor Pronto Se hizo presente Y la gente Del lugar Propagaron A los cuatro Bien Que aquella Bestia No era mortal Sino que se trataba Del mismo demonio O de un enviado De él Con un hambre Feroz Que con nada La calmaba Este evento Se hizo viral Y llamó la atención Del propio rey Luis XV Quien mandó A varias expediciones De los mejores Caballeros de combate Y cazadores Así como arqueros Para dar caza Al extraño animal La noticia Llegó a muchos Países extranjeros Que se reían Y murmuraban De como un tan potente Ejército No podía matar A un solo lobo gigante Pero la verdad Era otra El nerviosismo Se apoderó Más de la población Y estallaron Entre sí Se acusaba Públicamente A muchos campesinos De ser hombres Lobos Que se convertían Por las noches En esa criatura Parecida a un Nahual Que venían Como en México De épocas Prehispánicas Mientras culparon También a los Pobres gitanos A los que acusaron De criar Alguna bestia salvaje En su circo Que había escapado Al monte O de haber invocado Al demonio Como venganza Por alguna Frenta pasada Los linchamientos Empezaron a ser Habituales Y la situación Cada vez Se hacía Más insostenible Pues el pánico Provocado Se salía De control En la continua Búsqueda De culpables Se llegó A señalar A un noble Terratendiente De la región Del que se decía Que había participado En varios Safaris Por África Y que habría Traído criaturas Que al cruzarlas Entre sí Habían dado lugar A la mutación De una salvaje De criaturas Pero no hubo Pruebas de esto Para apoyar Tales acusaciones A finales De 1767 Después de tanta Matanza Y cuando todo Parecía perdido Un campesino En su dolor De haber visto Como este Nahual francés Caminando en dos Patas Y de aspecto Espeluznante Devoraba a sus Hijos y esposas Y los siguió Durante meses Hasta lograr La forma De abatir A la apresurada Bestia De Geodam Al parecer Era un cruce Entre un lobo Un león Y un humano Pues aseguró Que caminaba Erguido En dos patas Y era De un tamaño Descomunal Esta bestia Abatida Fue sequía Del rey francés Como trofeo Aunque dada La distancia Del traslado Y por no saber Curar la piel Y huesos Llegó En un avanzado Estado De descomposición Solo el esqueleto Fue conservado En el museo Nacional francés Hasta que En extraño incendio Se destruyeron Estos extraños restos Sin embargo Si se conservó La documentación Y estudios De la criatura En ello Se describe La posibilidad De que la criatura Fuese una rara Subespecie De lobo albino Que ante La carestía De alimentos Y ganado Tras la guerra De los siete años Que sumió Al hambre Del país Y al probar El primer humano Su gusto Por la sangre Y carne Floreció Pero al final Se ensañó Con cientos De campesinos Por ser esta Su única fuente De alimento Sin embargo Muchos especialistas Afirman Que ninguna especie De lobo Caza en solitario Y mucho menos Es capaz De partir A sus víctimas Por la mitad Con tal precisión Como ocurrió Con las víctimas De aquella bestia Por lo que quizás Se tratase En efecto De un raro Cruce Entre un lobo Y alguna exótica Criatura humanoide Traída del continente Africano Ante la pérdida De los restos Oseos De aquel animal Para su amplio estudio La respuesta A la incógnita De su verdadera procedencia Quedó en el olvido Y me temo Que quedará oculta Bajo la sombra ¿Será acaso Este el inicio Del nahualismo europeo? Relato E investigación Escrita Y adaptada Por Chemo San Juan De eventos reales De Gevaudan Francia A petición De muchos lectores Recuerda suscribirte Al canal Y activar La campanita De notificaciones Feliz noche Amante De cuentos De terror De鬼 De notificaciones De café Deесть